En la víspera del octavo aniversario luctuoso de Jenny Rivera, Jackie Rossi y Juan Rivera visitaron el refugio Jenny Rivera Love, que se encarga de velar por mujeres y niños que han sufrido abuso físico y psicológico. Y ahí los familiares de la diva de la banda recordaron cuando ella y sus hijos sufrieron penurias y vejaciones. Para mi mamá esta causa fue importante porque lo vivió de todas maneras, físicamente, emocionalmente. Ella se encontró en un lugar así. Ella nunca se olvidó del tiempo que ella vivía en el garage con chiquis embarazada de Jackie y eso, el acordarte de tus batallas con el afán de apoyar a alguien más. Y Jenny dijo, nunca me voy a olvidar de dónde vine, quién soy y nos enseñó a nosotros. Es mi primera vez, pero Rossi ha venido varias veces, Jackie ha venido varias veces, chiquis, para ayudar a mujeres que están pasando momentos difíciles y apoyar de la manera que podamos. Pasó por todo eso. Todos saben del abuso a mis sobrinos, a mi hermanita Rossi, sexual, de la violencia doméstica que vivió Jenny. Aparte de, pues, el abuso que a veces no es ni sexual ni físico, pero puede ser mucho mental, entonces creo que hay muchas mujeres que pasan por eso y creo que es algo muy delicado. Por cierto que Rossi Rivera aprovechó las cámaras de Ventaneando para compartir que el documental que prepara Emilio Estefan con imágenes inéditas de la diva de la banda tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia. Ama a Jenny, tiene mucho talento y si acaso no se hace Monterrey, tal vez hacemos otro proyecto con él. Es que con el de Monterrey ha cambiado el mundo, ya no hay lugares públicos, tal vez no pueden ir a un cine, tal vez lo subimos a algo digital como, creo que se llama en México, sí, algo similar. Respecto a la polémica que envuelve a Chiquis Rivera, no solo de que regresó con Lorenzo Méndez, sino que hasta se presume que puedan estar esperando a su primer primogénito, Jackie, Rossi y Juan Rivera opinaron. Intentó todo su ser ser una buena esposa igual él, ambos, el matrimonio es difícil, muy difícil para todos y especialmente ese primer año y luego en pandemia y luego siendo famosos, no. Pero que Dios los bendiga a ambos y que sean felices y si vuelve con él, bienvenido y si no, pues también. No sé qué pasó con Lorenzo, no sé qué haya pasado con ella, no sé si están juntos, no sé si está embarazada, no sé absolutamente nada y creo que mi sobrina es una mujer sumamente inteligente, sumamente preparada y ella les dará la noticia que ella tenga que dar cuando la tenga que dar. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!